Te veo muerte incluso de personas, protestas, incendia aquí una institución pública. Eso es lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que viene para Latinoamérica? Esta es la predicción, es la segunda parte de las predicciones para Latinoamérica del mes de abril. Sí, vamos a hablar sobre otros países, los países que han faltado y que me han dicho mucho que he dado predicciones de estos países. Sí, los he tomado en cuenta. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre América Central, porque la situación en estos países está muy fuerte. Antes que nada, los que aún no están suscritos, suscríbanse a la suscripción. Este canal es totalmente gratis. Clique a la campana de notificaciones para que no se pierdan los nuevos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también quiero invitarles a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con glesaña. Bien, el día de hoy vamos a hablar... Y sí, también esto lo voy a tocar en las predicciones sin censura. Algunos de estos temas, ¿sí? Las predicciones sin censura, pues, ¿cómo te unes a este grupo? Bueno, en realidad son dos grupos. En la parte superior de mi YouTube aparece el botón unirse, a veces aparece aquí debajo del vídeo. Le dan clic al botón unirse y automáticamente estarán uniéndose desde... Hay dos opciones, desde un dólar con 40 y desde 10 dólares para una versión extendida de más de 30 minutos. ¿Sí? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy vamos a echarle las cartas. Entonces, primeramente vamos con el país de Nicaragua, que es un país del cual no se habla mucho, qué está sucediendo, pero está tomando relevancia por la situación política y todo lo que se está moviendo. También que esto viene de una situación, miren, la carta de las cosas que se hacen en lo oculto, firmas, contratos irregulares, la carta de las mentiras acaba de salir para Nicaragua. Vamos a ver qué viene también para la economía, qué va a suceder con Daniel Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua, qué ha pasado justamente... Aquí sí tiene que ver mucho aquí la política en cuanto a lo que ha sucedido con este opositor que ha encontrado muerto, que ya había sido excarcelado. ¿Qué va a suceder con el seguimiento de la OEA también hacia Nicaragua? ¿Con el comercio también si va a crecer? Vamos a ver qué es lo que viene para Nicaragua. Yo veo que en estos días nos vamos a estar enterando, en estos días, semanas, aquí, personas del gobierno actual de Nicaragua como que teniendo problemas con la justicia. Muy cuestionados, sí. Como que muy cuestionados, Dios mío. Viene una ola de violencia, aunque ya sé que hay violencia, pero esto viene un poco más fuerte en Nicaragua. Me habla de que vienen más asesinatos así de opositores, a tener mucho cuidado, sí. Veo luto en Nicaragua. Opositores, mucha delincuencia también. Esta carta también, yo lo que veo aquí, mucha corrupción, lo primero que estoy viendo. En este caso, yo veo que muchas cosas en Nicaragua con lo que tiene que ver con contratos van a ir saliendo poco a poco a la luz de Nicaragua. Veo muerte, luto, represión en las calles por parte de militares. Yo lo que sigo viendo para Nicaragua es como que mucho conflicto. Personas que intentan salir a las calles a protestar, pero esto no se puede dar. Yo veo que aún ese señor va a continuar en Nicaragua gobernando, a pesar de todas las acusaciones que salga. Pero sí, sí es como que lo tienen en la mira, igual a personas de su gobierno. Es como que un cambio muy lento que viene para Nicaragua. Pero en algún momento sí se va a liberar. Me sale aquí que sí se llega a liberar Nicaragua. Sí, en los próximos días vienen lluvias para Nicaragua, lo que me está indicando aquí las cartas. Sí, este señor va a tener un problema muy grande a nivel internacional, Daniel Ortega, algo que lo va a obligar a abandonar. Claro, sí, aquí puede haber hasta un tipo de golpe de Estado más adelante aquí en Nicaragua. Sí. Va a tener problemas con la justicia. Va a estar como que el más buscado aquí, Daniel Ortega. Lo que veo con respecto al comercio con China, yo veo que va a estar marchando bien. En esta parte de la economía en Nicaragua, sí, en cuanto a comercio va a crecer. Pero aquí, ¿de qué sirve que todo vaya bien en cuanto a comercio, ganancias, si el Estado se queda con el dinero? Y las personas, pues, están viviendo con carencias, ¿no? Hay injusticia. Aquí igualmente en los próximos días, semanas, veo aquí fuertes lluvias e inundaciones. Viene aquí una epidemia. Claro que va a ocupar todas las Antillas, pero aquí también Nicaragua con esta epidemia. Viene crisis sanitaria en Nicaragua. En las próximas semanas ya está muy cercano esto a ocurrir. Veo agua contaminada. Usen filtro de agua también en Nicaragua, por favor. Veo aquí protestas. Veo aquí que sale un nuevo opositor, pero también es como que mucho cuidado, porque van a estar habiendo muertes de opositores. Y aquí veo personas jóvenes, sí, veo personas jóvenes, mucho cuidado. Viene aquí también, yo esto de lo que veo aquí que sucede con Daniel Ortega, lo que viene aquí para la liberación de Nicaragua, yo esto lo veo un poco lejano, todavía falta. Veo que es algo lento. Me habla aquí de que ese señor no está tan bien de salud, Daniel Ortega. Me acaba de dar como que un pinchazo aquí en el corazón. Al parecer tiene algún problema de salud, sí. Siento como que tiene algún problema de salud. Puede incluso, más adelante, este señor morir de un paro cardíaco. Tiene aquí un problema de salud que no le está tomando atención. Me sale en cartas como que una salud que va deteriorándose, ¿sí? De este actual presidente. Pero aquí sí es como que va a tener muchos problemas internacionales. Igual Nicaragua junto con Panamá en la mira por este tema de que están recibiendo a Martinelli. Aquí se va a hablar mucho también de Martinelli. Que lo están escondiendo prácticamente. Ha recibido un asilo político. Yo en el momento veo como que lamentablemente caen opositores. No veo que este hombre salga, se va a quedar ahí plantado aún. Yo creo que sí viene una crisis sanitaria, viene una epidemia. Con respecto a agua contaminada, viene aquí otra cosa también. Hay que cuidar mucho la piel, vías respiratorias, la circulación también. Algo que va a afectar, incluso puede afectar al corazón. Sí. Veo aquí como que también militares siendo pagados para mantener en silencio. Aquí cosas, muchas cosas irregulares. Aquí cosas que lamentablemente están llevando aquí a la destrucción. Pero en cuanto a políticamente hablando, porque en economía yo veo que aquí crece un poco. Y el, ¿cómo se dice? El comercio con China. Es lo que se va, gracias al comercio con China y países asiáticos. Es como que va a poder salir adelante. Pero igual veo como que hay carencias en Nicaragua. Esto va a seguir. Viene aquí también que esto que se va a encarecer. Los alimentos de centavo en centavo está como que creciendo. Pues aquí también habla de la inflación. Habla de que está creciendo, ¿cómo se dice? Los precios de los alimentos, todo se va a encarecer. Aquí también. Quienes puedan vivir en los campos, háganlo. Yo veo que también hay muchos nicaragüenses que están migrando a España principalmente. Grave error. No lo hagan. No lo hagan. No sigan eso. Porque yo veo como que problemas, problemas aquí con España también. Viene aquí un tipo de leyes o aquí de repente va a haber un conflicto también de que ya no van a querer recibir migrantes entre España y Nicaragua. Aquí algo sucede también. Lo que les sugiero aquí, quienes ya no puedan aquí resistir en cuanto a lo económico, es jugarse a países cercanos. Sí, a países cercanos. Es decir, América del Sur o otros países de América Central. Porque Europa no va a estar bien. Este estallido ya viene ahora en el mes 7. Es como que parece que va a tener un año turístico porque en el mes 7 entra muy bien en Europa, pero luego aquí suceden los atentados. Por eso mismo iba a haber carencias. Bueno, esto es lo que veo para Nicaragua. Yo no veo aquí, lamentablemente, que aún se libere. Va a tener más problemas el señor Daniel Ortega. Se le va a acusar aquí internacionalmente. Continuamos ahora con Colombia. Vamos a ver qué viene para Colombia. Bueno, ahí ya está cayendo, pero poco a poco caen más personajes. Ha caído aquí Francia Márquez, que es una señora que ha financiado supuestamente ilegalmente la campaña de Petro, la campaña electoral. Sí les dije, y esto es predicción cumplida, que iba a estar habiendo cortes de agua y luz en Colombia y esto va a continuar, lamentablemente. Aquí es algo que tiene que ver aquí el gobierno. Vamos a ver qué es lo que viene para Colombia en las próximas semanas. También se está hablando mucho de que se quiere unir al BRICS. Les digo algo, si Venezuela llega a entrar a los BRICS, Colombia también. Bien, sí, porque aquí hay como que algo pactado. Esto y mientras continúa ese señor Petro, si es que llega a firmar algo, es como que si entran a los BRICS. En una parte les va a convenir, ¿saben por qué? Porque el comercio china, países asiáticos, como que está predominando. Y en esa parte es como que van a tener ganancias. Aquí Colombia como país va a tener ganancias. Vamos a ver qué va a suceder con los acuerdos comerciales, también todo eso. Vamos a ver qué viene para Colombia. Se va a hablar también más adelante aquí algo de intentar sacar a Petro nuevamente, porque es que va a hablar esta señora, Francia Márquez, veo a otras personas más hablando, se descubre aquí chats, al parecer, sí. Veo problemas aquí con contratos irregulares, problemas que van a tener las personas del gobierno, con la justicia. Veo protestas que vienen para Colombia, hacia el mes de julio aproximadamente. Sí, aquí se va a hablar también, miren, la carta de... Siento aquí como que no va a haber justicia. Me habla de que personajes que están a punto, al borde de ir a prisión, es como que los liberan, no sucede nada. No actúa la justicia. Miren, Colombia se va a estar hablando mucho. Aquí puede haber también algo así como que allanamiento en la casa de Petro. Mira, tiene aquí cosas en casa el señor Petro. Aquí se le va a estar descubriendo cosas. Sí, se va a hablar mucho ahora de este señor. Me habla de que Petro está aquí haciendo acuerdos comerciales con países asiáticos. Sí, siento que aquí quiere construir algo de tema de puertos, sea espacial o marítimo, para el comercio. Sí, guau. En Colombia veo aquí enfrentamientos entre militares y estas personas de las sustancias ilícitas. Aquí veo que va a caer uno de estas, de las sustancias ilícitas. Alguien medianamente importante, algo va a suceder. Cae aquí alguien que tiene que ver con esto de las sustancias ilícitas. No puedo decir la palabra en concreto porque ya saben cómo es esta plataforma, ¿no? Y aquí también como que tiene un vínculo, tenía un vínculo cercano con Petro. O como que se le descubre que había sido favorecido con dinero. Hay una conexión ahí con ellos. Algo. Me habla aquí en muchas mentiras dentro del gobierno. Este señor Petro es como que no va a saber hacer las cosas bien. Veo que una mujer también implicada. Sí, una mujer de dinero implicada en este tema. Sí, es una mujer del gobierno al parecer y se marcha, renuncia. Una mujer del gobierno. Veo inestabilidad en el gobierno de Colombia a raíz de eso. Viene aquí agua contaminada también para Colombia porque está muy cerca a Panamá y ha dicho que Panamá y Nicaragua van a tener problemas. Y aquí también un poco. Sí. Ese volcán nuevamente en actividad. Veo una probable aquí evacuación más adelante por el Nevado del Ruiz. Es como que tiene que despertar varios volcanes. Ya despertó el de Indonesia, va a despertar el de Japón. Si despierta el Popocatepel y otros más de América Central, es clara señal de que viene aquí algo más fuerte que una simple explosión para el Nevado del Ruiz. Si me habla de algo de que ya viene, o sea, siga la secuencia. Si ya este volcán de Indonesia ha hecho erupción, sigue el de Japón, sigue, o creo que ya hizo erupción en el de Japón. Sigue el Popo y de ahí América Central. Es como que hay que estar en alerta. Me va a estar hablando aquí, mira, van a estar hablando en Colombia, aquí un romance, algo que tiene que ver, o sea, un romance en lo oculto. Algo aquí, es como que la política, y algo como que favoreció con dinero, cosas así, algo extrañas. Aquí implica una pareja. Sí, me habla como que, por ello también problemas de inestabilidad en la política. Viene una crisis sanitaria para Colombia, pero es con respecto, al parecer, a los zancudos, al dengue, cosas de esas. Y también vienen aquí enfermedades, lamentablemente. Veo que la delincuencia continúa en Colombia. Veo que van a estar observando más adelante también, vida marina que sale sin vida. Se ven las costas de... ¿Qué parte es esta? Barranquilla puede ser. Sí, justo por esa zona. Sí, en Colombia. Aquí también, en cuanto a un terremoto, no veo nada de eso, pero veo aquí el volcán ese que es como que va a empezar a despertar nuevamente. Es un volcán que está algo inestable. ¿Sí? Me hablaron de una probable evacuación más adelante. No en esto, en estas semanas, no, pero más adelante. Viene aquí también, como le digo, el escándalo de una pareja en la política de Colombia. Una mujer muy querida en Colombia también parte, mejor dicho dos, veo dos, y un hombre. Fallecen pronto. Aquí una mujer, es la primera que se va, una mujer que tiene dinero. Es alguien del entretenimiento, al parecer. Sí. Y veo aquí otra mujer también, que es como que de repente tuvo escándalos en su momento. Y aquí otro hombre. Esto de también que matan, por así decirlo, a líderes políticos de grupos pequeños también va a continuar, es lo que estoy viendo. Aquí, si llega a entrar a los BRICS Colombia, vamos a verlo de una vez. Y en cuanto aquí viene una noticia, bueno, al parecer, como que Colombia va a estar resaltando, exactamente hay un deporte que va a estar resaltando Colombia en las Olimpiadas. Viene aquí un par de noticias buenas para Colombia. Sí, como que destacando en algo. Y viene aquí el cacao. El cacao, el café, es lo que le va a dar vida a Colombia. Es como que eso le va a dar súper ganancias. Así que las personas que viven en Colombia, son colombianos. Dedicarse a eso, veo aquí a futuros millonarios. Dedicarse a la venta del cacao, al café y a lo que tiene que ver con granos, va a ser que surja Colombia. Igual aquí, frutos como el arándano, aguacate, abocado, no sé cómo le llaman. Pero es como que en esa parte, muy reconocido aquí, Colombia, se va a estar hablando de ganancias. En cuanto al peso colombiano, lamentablemente veo que cae por todo este tema de inestabilidad que viene aquí, escándalos para Colombia. Cae el peso colombiano. Por eso les digo, si pueden dedicarse a esto del cacao, café, frutos, háganlo. Y aquí también quieren saquear en Colombia las potencias. Veo acuerdos aquí con países asiáticos. Vamos a ver qué es lo que viene. Ah, y aquí me está hablando, no sé quién será. Me suena que es un tiktoker, alguien así como que muy joven. Una muerte inesperada. Aquí le sale a alguien que es tiktoker, como que es conocido en Colombia. Sí, mucho cuidado. Bueno, vamos a ver si Colombia se va a unir a los BRICS, si va a ser parte de los BRICS. Le veo también a Colombia, esto es lo que estaba viendo, como que problemas en frontera. Al parecer es con Ecuador, algo va a suceder ahí. Y esto ya lo había hablado anteriormente. Sí, mucho cuidado. Veo como que militares en esas fronteras. Y también con Venezuela, pero con ellos no es el conflicto, al parecer es con Ecuador. En cuanto a esto, lo que pasa es que aquí le vienen problemas a Petro. Y esto es como que se retrasa esto de que Colombia se va a unir a los BRICS. Yo veo a una mujer siendo presidenta luego en Colombia. Vamos a ver si se da esto de que se unen a los BRICS. Es como que va muy lento, va muy lento. Pero sí se va a dar. Yo veo aquí que sí, sí se llega a dar esto. Sí, sí se llega a dar. Sí se llega a dar, pero va a pasar un tiempo. Todavía puede ser un año, incluso hasta dos años. Va a demorar, pero sí se llega a dar esta situación de que Colombia pasa a los BRICS. Pero eso le va a traer ganancias a Colombia. Porque va a crecer en cuanto a exportación, importaciones. Todo lo que es agricultura, minerales. Tienen que cuidar de saqueos también, eso sí. Sí, aquí me habla como que un tiempo de espera. Pero aquí se va a volver próspero también Colombia. En Colombia también van a llegar migrantes europeos. Esto ya lo he hablado. Esto es en todo América del Sur. Pero Colombia también va a recibir a gran porcentaje. Es que también es como que vienen ya casados. Los colombianos casados, no sé, con españoles, italianos. Y como que regresan. Porque en Europa se va a vivir una situación de tensión. Pero aquí me habla de que sí se llega a dar la unión de Colombia. Que ingresa a los BRICS. Sí se llega a dar. Y con esto va a fortalecer como que la situación en cuanto a la economía. Esto es lo que viene para Colombia. Cuidado con ese volcán. Va a estar habiendo sismos. Va a estar temblando más hacia el centro. Yo lo veo esto en la capital o cerca a la capital. Pero son sismos leves. Sismos de 4.9, 5.3. No veo terremoto. En los próximos días no. Y bueno, esto es lo que viene para Colombia. Continuamos con el país de Haití. Vamos a ver qué es lo que viene para Haití. Se ha hablado ahora último de que Haití está reclamando por lo que sucedió en los 1800. Que Francia dominaba en ese lugar y tenía a los haitianos como esclavos. Que están pidiendo suma millonaria. Sí, por esto que sucedió anteriormente. Pues aquí también se está hablando de este líder pandillero, Jimmy Cherisia. Alias Barbacoa Barbecue. No sé cómo le gusten decir, pero de este personaje también vamos a ver qué va a suceder. También se está hablando ahora últimamente del ministro que renunció, Ariel Henry. Y que aquí también tiene que ver la viuda en este asesinato. La viuda del expresidente de Haití, Martín Moïse. Sí. Es como que había una situación que no se ha esclarecido. También vamos a ver qué va a pasar con la economía de Haití. Yo le dije esto. Yo veo que finalmente y más adelante, quien me le presta ayuda es Estados Unidos junto con Europa. Yo veo que sí, eso se va a dar. Pero más adelante, en estos momentos no, porque hay una situación mundial un poco más importante. ¿Por qué? Porque es que esta ayuda no va a ser porque Estados Unidos tiene un corazón blando y que va a querer ayudarles. No. Yo veo que aquí hay un tema de que se va a quedar sin varios territorios por dominar a Estados Unidos. ¿Y qué le va a quedar? Ayudar a Haití. Y tienen que tener cuidado también porque es como que se están descubriendo y se va a seguir descubriendo aquí muchos recursos que tiene Haití. Tienen cobre, tienen oro, tienen otras cosas más. Que es como que a Estados Unidos le va a brillar los ojos, pero tienen que tener mucho cuidado. Sí. Es como que viene una liberación, acaban con este personaje, este líder pandillero. Y es como que Estados Unidos es más por el tema de recursos que quiere ayudar. O sea, por conveniencia. Vamos a ver si va a haber otro nuevo presidente también en Haití. Sí. Me habla aquí de que la situación económica aún va a estar así. Mira, me habla de recursos. Hay recursos. Lo que presiento es como que en el mar, cerca al mar. Hay más recursos. Y aquí veo como que a barcos investigando, detectando. Aquí usando detectores de metales, todo, todo. Aquí se va a descubrir algo, algo más que hay en el mar. En el mar de Haití, cerca al mar. Veo juicios y juicios aquí sin terminar. Todavía esto tiene para largo. Yo, si Haití se llega a liberar y acaban con ese líder pandillero, yo veo que es hacia después del 2027. De momento, no. Veo aquí como que van a querer colocar a alguien, pero es como que se lleva el rechazo. Sí. Se lleva el rechazo. Yo veo que sigue aquí este personaje aún. Sí. Sigue Cherisear ahí, presente, manipulando, controlando a la población en Haití. Veo muchas personas encerradas. Y aparte que viene una epidemia también, que Haití es parte de las Antillas y viene una epidemia. Sí. Veo muchas personas en cama, incluso muriendo en camas y aislados. Es que esto de aguas contaminadas es como que va a comenzar en Haití. Es como que comienza en Haití o muy cerca de esa zona. O sea, esto de que se va a ver y que van a cerrar playas también. Pero ¿por qué es? Porque hay también, es que es una raya, porque se quieren aprovechar aquí los recursos. Como les digo, van a contaminar justamente el mar porque ahí es donde hay. Y va a haber como que un saqueo. Aquí personas aquí llevándose. Algo se descubre, por eso necesitan. Aquí se ven con la necesidad para que nadie más toque el mar de contaminarlo. Y es como que se llevan aquí las cosas que hay, hay minerales. Sí, aquí veo un atentado contra alguien de la política en Haití. Sí, aquí alguien, un atentado. No, en estos momentos va a continuar ese líder pandillero, Jimmy Cheriser. Cheriser, perdón. Va a continuar. Va a continuar. Veo más asesinatos, sangre fría en Haití. No, es como que la gente va a seguir migrando de Haití. La economía va en picada. Se desploma. Su moneda es el golden. Sí. Y esta moneda no va más. Más adelante también, si llega Estados Unidos a liberar a Haití junto con Europa, yo veo aquí que lo que va a pasar es que van a cambiar de moneda. En estos varios países que se van a liberar después. Veo mucho caos, perturbación. Se va a estar escuchando, lamentablemente. Ojalá que lleguen bien de más personas que huyen en barcos. Así como lo que ha sucedido en Brasil, que yo les dije, veo en Brasil como que se van a encontrar cadáveres. Lamentablemente ocurrió esa predicción, predicción cumplida. Y esta situación se va a estar viendo que huyen hacia otros países más. Es como que muchos haitianos van a migrar a toda América, hasta Estados Unidos. Sí. Van a pedir refugio. Pero también veo a personas de Haití que son delincuentes enviados por parte de este pandillero, barbecue, que son enviados, infiltrados, para que vayan a hacer desorden en otros países de América. Y ahí es como que va a haber tensión, porque se va a escuchar en otros países como que Haití siendo señalado por delincuencia, o en otros casos más fuertes como canibalismo. Sí, veo una situación aquí muy fuerte, problemas, toma de rehenes. Veo aquí también como que personas secuestradas en Haití, todo esto es lo que viene. Y son personas que también viven de lo ilícito, de sustancias ilícitas y todo eso, y del hacer cosas malas. Yo de momento no veo ninguna liberación para Haití. Como les digo, esto se va a tardar, y ya saben por qué aquí va a suceder algo de aguas contaminadas, porque se descubre que hay recursos, y viene aquí un saqueo por parte de potencias. Veo aquí también, cerca, en América Central veo un accidente aquí como que de barcos, de embarcación. Sí, en América Central. Esto sí puede ser, lo siento en el Atlántico, por eso es que en Panamá mencioné, pero no sabía exactamente dónde es, porque veo un mar, veo un mar, pero siento que es el Atlántico, el océano Atlántico, ¿sí? Me habla aquí de que hay un país, bueno, al parecer Estados Unidos, que está por hacer algún tipo de plan para intentar aquí, pues, acabar con este líder también, pero yo lo veo muy largo, va a demorar mucho esto, porque le salen más problemas también a Estados Unidos. Veo que personas de Haití se van a continuar movilizando hacia otros países, sobre todo mujeres, aquí me habla, pero también veo hombres, pero mujeres. Veo aquí una mujer, creo que es la viuda, sí, me habla aquí de alguien que ha estado casada. Me habla de que mucho dinero para que no se le descubra algo. Esto lo vamos a hablar con los miembros del canal, porque es una situación un poco fuerte, esto no se puede decir por aquí qué es lo que ha pasado exactamente con la muerte de ese expresidente. falleció, no me acuerdo si en 2020 o 2021, pero en esas fechas. Aquí, ¿por qué le estarán aquí, por qué, mejor dicho, ella estará dando dinero? Qué raro, qué extraño, para ocultar algo. Sí, yo veo aquí lamentablemente muchas personas y ya hay una crisis sanitaria, esto se recrudece y es como que ya la atención en los hospitales ya está un poco saturado y vienen más personas y es como que al que está un poco más sano se iban a ayudarle y al que está sumamente herido, pues déjenlo morir. Es como que algo así, situaciones así veo en los hospitales de Haití. Y eso también en cuanto a esta epidemia que viene, ¿sí? Y ya saben por qué, es porque van a contaminar aquí el agua, hay un tema aquí que se está viendo, se va a estar también viendo en las noticias como que van a decir barcos como que asomándose o embarcaciones asomándose a Haití, ¿por qué? Por este tema, pero no van a decir por qué. Incluso aquí veo como que involucrado Francia, algo, es como que van a tramar algo, pero en realidad es otra cosa. Sí, esto es lo que veo, lamentablemente sigo viendo caos en Haití. Sí, lamentablemente este líder pandillero no quiere salir. Se va a estar hablando de un líder también, pero es como que no lo colocan aún. Sufre el rechazo. Y veo aquí también potencias teniendo en la mira a Haití, porque se descubre eso. Vamos a ver qué es lo que viene con el siguiente país también. Eso es lo que viene para el país de Haití. Continuamos con Venezuela, que es lo que viene para Venezuela. Sí, se adelantaron o no, se han retrasado, mejor dicho, las elecciones en Venezuela. Yo siento que es que lo ha retrasado justamente porque se vio entre la espada y la pared madura. Pero vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Y luego sí voy a realizar una predicción para Venezuela, para ver exactamente qué es lo que va a pasar luego de las elecciones. El 8 de espadas. Vienen aquí, miren, van a caer, veo personas yendo a prisión, que tienen que ver con la política. Pero ahora vamos a ver si son del equipo de Maduro o de los opositores. Vamos a ver quiénes son los que están por caer en prisión. Porque aquí veo varias personas cayendo en prisión. Dinero de por medio, mucha corrupción, esto ya sabemos, en Venezuela. Me habla de que son personas del gobierno actual. Van a estar cayendo los acompañantes aquí de Maduro, muy cuestionados. Aquí también se va a estar hablando como que de apoyo desde afuera para que Venezuela pueda salir en libertad. Aquí nuevamente, con estos problemas que van a surgir, cae la economía nuevamente en Venezuela. Sigo viendo personas que tienen que ver con la política aquí, lamentablemente perdiendo la vida. Wow, va a haber mucho caos en Venezuela. Como que personas aún se siguen marchando. La economía la ve inestable. Igual veo fuego en calles de Venezuela. Aquí va a haber un caos. Va a haber un cambio, pero lento. Yo siento y por la carta que sale del sol, más adelante Venezuela vuelve a resurgir. De que vuelve a resurgir, sí vuelve a resurgir, pero aquí es como que va a haber mucho caos, personas o cayendo en prisión o cayendo muertos, lamentablemente. Veo muchas protestas en las calles de Venezuela próximamente. Aquí me habla de que Maduro sigue firme y que no quiere soltar. Pero también este señor está enfermo, yo ya les dije. Viene ayuda del extranjero. Es decir, del país de las 50 estrellas. Sí, viene ayuda y aquí es como que... De momento veo muchas protestas en Venezuela. Quiente movilizándose, así como personas cayendo, personajes. Es que Maduro está entre la espada y la pared. Viene aquí también para Venezuela... Ah, claro, María Corina Machado había sido inhabilitada y la iba a... ¿Cómo se dice? A reemplazar aquí Lloris Villasana. Vamos a ver qué sucede con respecto a eso, pero yo lo que sigo viendo es aquí como que se involucra la OEA, viene un país aquí del extranjero. Viene aquí una epidemia también para Venezuela que va a generar crisis económica. No va a haber medicinas. Si ya no hay personas como que en el hospital. Es algo como que viene infección a la piel, si algo de eso tiene que ver. ¿Qué va a afectar a la piel? En cuanto a desastres naturales, no estoy viendo nada de esto para Venezuela, pero lo que sí me preocupa es la situación caótica que se va a vivir en cuanto a la política. Vamos a ver qué va a suceder con Maduro. Vamos a echarle las cartas, ¿sí? Esa es una pequeña lectura. Yo sí voy a hablar de Venezuela extendidamente, si es una sola lectura para Venezuela. Vamos a ver si cae Maduro o no. Yo lo que veo aquí es como que... Está como que consiguiendo más personas aquí este hombre para tratar de quedarse ahí. Este enfermo me habla de que aquí las personas se van a estar movilizando, incluso van a querer aquí preparar un atentado contra Maduro. Veo mucho fuego en las calles. Veo que a una institución pública le van a encender el fuego aquí. Hablo de que lo van a prender en llamas. Sí, aquí me sale como que algo y se incendia. Se prenden llamas. Aquí algo. Un edificio. Está también bloqueando todo lo que tenga que ver con esta candidata, María Corina Machado. Todavía sale la carta de la incertidumbre. Esto me está hablando de que este hombre de momento no quiere salir. Yo lo que veo aún, lo que viene ahorita para Venezuela es crisis. Tiene aquí el apoyo de un país extranjero, también este hombre Maduro. Ahora lo que viene para Venezuela se va a tener que enfrentar una crisis sanitaria, aparte de la económica y política que ya tiene. Y va a afectar a los niños de esta enfermedad, sobre todo. Veo aquí que este hombre aún... Es que va a ser bien difícil que se haga. Es como que... Claro, está preparando a hacer algún tipo de fraude, eso sí veo, pero es como que ve un estallido. Pueden decir de repente, Maduro ganó, pero es como que viene un estallido, viene algo fuerte, porque veo aquí que van a incendiar una institución pública, aquí algo importante. Y es como que va a venir como que ayuda al extranjero. Puede ser que, claro, no llegue a postular, o sea, no aparezca en las votaciones María Corina Machado, pero es como que luego de las elecciones, claro, una ganada falsa, es como que gana falsamente aquí, nuevamente Maduro, pero viene aquí algo, mucho caos, que veo muerte incluso de personas, protestas, incendia aquí una institución pública. Eso es lo que estoy viendo. Sí, veo caos. Está marcando mucho caos aquí. Vamos a ver rápidamente qué va a suceder con María Corina, si llega a postular o no. Sí, porque está inhabilitada. O si esta mujer, Yoris, y ya sana, va a poder postular. Sí, esto sigue marcando, que es como que Yoris Villasana va a seguir en su reemplazo de María Corina, pero vamos a ver. Mucho cuidado que lo que estoy presintiendo aquí es un probable atentado, puede ser para esta señora, Yoris Villasana, o para María Corina Machado. Algo aquí quieren hacer, o para alguien de su entorno, pero es como que están preparando un atentado aquí. Algo. Me habla aquí de que María Corina Machado sí va a seguir inhabilitada. Incluso aquí Maduro, aquí está firmando algo como para involucrarla en cosas que no son mentiras de este hombre. Involucrarla aquí de repente con personajes que tienen que ver con la sustancia, pero tratar que no está mintiendo. Y bueno, yo no veo aquí que María Corina Machado esté en estas elecciones. Como que va a seguir inhabilitada, pero la otra señora sí va a estar como que luchando. Pero aquí viene un atentado donde incluso podría aquí alguien quedar malherido. Sí, pero a raíz de eso también veo como que protestas. Protestas, muchas crisis. Aquí podría ir alguien también a la cárcel, me habla aquí. Es como que pagan para introducir en la cárcel a alguien. Esto va a estar a la espera. A veces como que probablemente Maduro, carne de nuevo, ya sabemos cómo se reeligen aquí estos dictadores. Pero veo demasiado movimiento en el mes de julio, julio, agosto en Venezuela. Como que personas movilizándose, discutiendo aquí con militares, se lanzan piedras, lo que sea que tengan a la mano. Y aquí me incenden una institución pública que es como que Venezuela va a arder en llamas. Igualmente voy a preparar una lectura para Venezuela, pero lo que sí veo aquí es como que se pone un poco fuerte aquí la cosa en Venezuela. Y aparte porque viene aquí una situación de agricultura, también como que se echan a perder cultivos, tiene enfermedad. Y lamentablemente, me habla de que las esperanzas no están perdidas. Pero mira, justo sale la carta aquí de la luna, con el sol, y como que personas combatiendo. Hay otro eclipse más que falta, del cual no se habla mucho, y ese eclipse es como que va a marcar el destino de Venezuela. Sí, por eso les digo, puede ser que este hombre se reelija nuevamente, eso sí lo veo, porque es como que está manejando dinero, movilizando aquí a personas, pero yo lo que veo es que no le va a durar mucho tiempo. Ahora sí, tiene que caer, porque le sale aquí como que para más adelante, viene aquí para Venezuela algo nuevo. sale la carta del sol. Pero sí se habla de que va a haber fraude en Venezuela, de que están moviendo todo a favor de estas personas. Y aquí pues Estados Unidos intentan regresar para, luego de las elecciones, claro, los bloqueos comerciales van a continuar en Venezuela, y esto va a perjudicar al crecimiento de la economía un poco. Y en lo que tiene que ver con si Venezuela llega a involucrarse, o se ingresa a los BRICS, vamos a verlo rápidamente. Si Venezuela ingresa a los BRICS. Yo les dije que este hombre como que va a dejar algo firmado. Aquí hay algo como que veo firmas, contrato. Si veo que hay un acuerdo, si se llega a firmar, si llegan a ser parte de los BRICS, Venezuela. ¿Cómo harán después si entra aquí, pues, el otro país? No lo sé. Por eso es que viene aquí un estallido total en Venezuela. Pero si entran a los BRICS. Si entran, pero aquí me sale la carta de la traición, del conflicto, como que van a querer desarmar todo esto, porque es como que entra la oposición, los opositores. Y aquí pues, una institución internacional, aquí también, intentando remover todo esto y los pactos, traición al pacto. Es como que si se llega a firmar, pero se deshace luego, algo pasa aquí, con Venezuela. Esto es lo que veo que viene para Venezuela. Y bueno, estas han sido las predicciones para estos países, que lamentablemente están marcados por una dictadura, por así llamarlo. Bueno, Colombia no tanto, pero sí está un poco con problemas. Y bueno, nos vemos hasta una próxima predicción. Mi nombre es Glesania y nos vemos. Espero que las cosas, pues, se mejoren. Ojalá. Y ojalá que pronto también salgan estos lindos. Líderes que están destruyendo esos países. Nos vemos hasta una próxima predicción. Adiós.